¿Qué sucede, Bash? ¿De dónde proviene esa tormenta? ¡Mantén agachada la cabeza, tonto! ¡Algún dejo no deseamos! ¡Estúpida escoria insignificante! ¡No cumpliste la misión de destruir el Trono de Hielo como ordené! Y aún así, pensaste que podías esconderte de mí en este páramo olvidado. ¿Te creía más astuto, Illidan? Kil'Jaeden, solo fue un pequeño contratiempo. Estaba intentando incrementar mis fuerzas. El Rey Exánime será destruido. ¡Lo prometo! Ya lo creo. Sin embargo, estos servidores que has reunido se ven prometedores. Te daré una última oportunidad, Illidan. Destruye el Trono de Hielo. ¡O enfréntate a mi ira eterna! Tal vez ocultarme aquí no haya sido la decisión más sensata. Aún así, tenemos una misión que cumplir. ¿Me seguirán hasta el frío corazón de la mismísima muerte? Los Naga están a sus órdenes, Lord Illidan. Los seguiremos a donde vaya. Los elfos de sangre también estamos a sus órdenes, maestro. Arrasaremos con la plaga y cumpliremos la misión de destruir el Trono de Hielo. ¡Suscríbete al canal!